La construcción creció en agosto un 10,7% y acumula 7 meses de crecimiento consecutivo. Para el auditor de la ciudad de Eduardo Epstein, el Metrobús de Macri es la obra vial más cara del mundo por sus sobreprecios. Los alumnos levantaron las tomas de los colegios porteños y anunciaron cortes de calles para la semana que viene. El INVAP destaca que solo Argentina y Estados Unidos poseen un ciclo tan completo con los satélites tras la inauguración del Centro de Ensayos de Alta Tecnología en Bariloche. El Ministerio de Salud rechazó las críticas de las prepagas a las leyes que amplían la cobertura médica de los trabajadores. Los gerellantes en la causa Gracie pedirán a la Corte que aumente la pena de 15 años de cárcel para el cura. Expertos de Naciones Unidas pidieron a España que colabore con la Argentina en la investigación de los crímenes del franquismo. Los hinchas de River agotaron las plateas para el Superclásico del domingo en el Monumental. Messi comenzó sus trabajos de recuperación de la lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por tres semanas. Renunció Cogorno por diferencias irreconciliables con su vice primero y ahora Víctor Blanco es el nuevo presidente de Racing.